¡Gracias! Bueno, nosotros somos de Jujuy, de San Salvador, allá muy lejos cuando éramos unos niños todavía, unos adolescentes, tuve el gusto de conocerlo a mi compañero Juan y bueno, ahí empezamos como todo niño a hacer covers de bandas de acá como Dividido, La Mississippi, Charlie García y bandas internacionales como Jimi Hendrix, Steve Wright Bogan y bueno, y así fuimos caminando, caminando, hasta que poco a poco fuimos creando este proyecto que se llama Caché. Empezaron haciendo Cors, La Mississippi, Divididos. Sí. Ahora trabajan con Mollo, con Tapia. Así es. ¿Qué se siente? Y bien, la verdad que es una sensación muy buena, esto de cuando vos sos chico y escuchás tanto a alguien y de repente te das cuenta y estás laburando con esa persona o sentado en el living de su casa escuchando el disco que están grabando, y sos parte de eso. Es una sensación muy buena que yo siempre atribuyo a la música, ¿no? Porque no tiene límites y está llena de satisfacción en esta, de venir acá a conocer a gente muy copada y gente que te trata muy bien, está muy bueno, esto de la música es increíble. El pasaje de tocar en Jujuy que juegan de locales a por ahí otras provincias o incluso acá mismo en Buenos Aires. Y está bueno, está muy bueno porque por ahí la oportunidad se te da para hacer algo en otro lugar, en otra provincia y ir a mostrar algo que es tuyo y que la gente, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, han sido buenas experiencias, a la gente le ha gustado, hemos vendido discos. Hasta ahora viene todo bien, no sé qué pasará más adelante. Hemos visto carteles también, hemos ido a tocar a un lugar en Santiago del Estero, la primera vez que fuimos y hemos visto carteles nuestros en el público y ese tipo de cosas no tiene precio. ¿Y dónde sienten más presión? ¿En casa o afuera? Y no sé... No, la presión está siempre, es una parte del show, está buenísimo. También nosotros lo que tenemos, hemos tocado mucho en Tilcara, cuando está el enero tilcareño, que es una fiesta que se hace ahí, y va mucha gente de todo el país. Entonces por ahí, ahí no sos tan local, porque tenés gente de todo el país, de todo el mundo, y por suerte la gente recibe bien lo que son los temas. Hacemos nosotros, el disco este que estamos presentando tiene diez temas nuestros y tiene tres temas que son versiones de temas populares o canciones de Bolivia y de Jujuy. Y la gente lo recibe bastante bien. De hecho el disco lo presentaron en Sociedad, en Córdoba, primero, ante todo. Sí, 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 se dio la oportunidad, justo teníamos el show en Córdoba, lo venimos armando y aprovechamos que la producción era muy buena y se dio con el lanzamiento del disco, así que armamos todo eso exclusivo para ahí. Tenemos mucha gente amiga, muchos jujeños que viven en Córdoba, estudiantes y demás. Así que fue una gran presentación. Preparando el próximo disco, lo están grabando acá. Sí, así es. Así es. Y ustedes van a ser la afortunada de escuchar... El estreno. El estreno. Claro, este tiene horas lo que vamos a pasar de seguir. Recién salió del horno. Exactamente. ¿Tiene nombre ese próximo disco? ¿Es el adelanto de qué? Sí, nombre todavía no. Ah. Bueno, el adelanto del segundo disco de Gallegos. Me voy allá, creo. Me quedo acá, me voy allá, en la misma línea. Y además de la preparación, ¿no? de crear, de craneer lo que es el show, ¿cómo se preparan ustedes antes de salir del escenario? No, no hay algo así. Personalmente no hay nada... No, salvo el tequila, pero... Ah, teníamos un pequeño ritual que era tomar un toc toc de tequila, pero bueno, el médico no dijo que paremos porque... Sí, porque... Sí, tiene su... Claro, cuando hay mucho show, no da, no da. Y en este disco hay muchos invitados. Sí. ¿Los fueron pensando a medida que iban grabando el disco, o ya los grababan los temas, los pensaban los temas específicamente para X persona? Se dio ahí, se dio ahí, este... todo fue una gran encrucijada, pero bueno, viste. Lo que te conté de mollo fue un momento en el que se terminó la canción. Está Nico Rafeta, que es el pianista de ese momento de Papo, estuvo tocando con Malaceti hasta hace poco. Nico también entró en tres temas, por pura casualidad, era como que estaban los espacios... Cuando vas armando, vas grabando, es como que se empiezan a generar espacios y empezás a ver otras cosas que no las veías en vivo o en el ensayo. Entonces por ahí como que se te abre un poco la cabeza y decís, ah, mirá, ¿qué pasa si acá pongo...? Y gracias a Dios, los invitados que están son increíbles. Robinson grabó en cinco temas la armónica y quedó como que veníamos de hace mucho tiempo, pero... Los dos componen como esta dinámica del grupo. Sí, los dos componemos. Acá mi amigo en realidad es una máquina de componer, yo soy una persona normal. ¿Y eso que usas la voz del grupo? Pero bueno... Él es mi vocero. Yo soy su vocero. Escribo y él hablo. Sí, claro, una cosa así. Pero sí, sí compongo, ahora estoy medio vago, me pasa por ahí que son épocas, puntualmente, ¿no? Me siento, agarro cosas y las cierro más adelante. Me quedo acá, por ejemplo, esa canción es mía, compuesta por mí, música y letra, y me pasó que me desperté soñando la canción. O sea, me desperté, agarré una guitarra, la toqué, ya sabía todo, ya sabía cómo va a ser el solo. Eso no fue espontáneo. Eso, mirá. Salido de un sueño. Claro, claro, hay una excepción, sí. Esto fue una excepción y salido de un sueño. Un sueño espontáneo. Espontáneo. Está bien, mirá. Pero bueno, son... No tengo una regla para componer, pero bueno. Mi amigo sí, acá, mi compadre tiene... ¿Tenés un método? No, no es un método. A veces, digamos, como dice Juan, te despertás con... Parece que alguien te dicta la letra y te sentás en la guitarra y la poesía de la letra te va llevando a la melodía. Y otras veces es como un ejercicio. Te sentás con la guitarra, empezás a tirar acordes, tararías melodías en inglés, ese inglés que hablamos todos cuando cantamos. Y una vez que sale algo, empezás a escribir. Pensás en alguna chica, en alguna historia, en algún personaje y vas contando algo. Las canciones tienen mucho de personajes, de historias, hablan mucho de lo que es Jujuy, lo que es el norte también. ¿Y para este disco quedaron muchos temas afuera? ¿Grabaron muchos temas? ¿Cómo fue la letra? ¿Para mí quedó acá? No, básicamente lo trabajamos así. Sí, los temas que queríamos meter estaban. Estaban, sí, sí. Por ahí el último que metimos fue justamente que cantó Moyo. Esa fue una propuesta de Juan, él quería hacer un tema en homenaje a Ricardo Vilca y una semana antes de viajar no teníamos definido cuál tema, había dos. Uno que se llamaba el Tero Tero y este tema. Que se llamaba Tengo. Y no podíamos cerrar. O sea, lo difícil de por ahí agarrar esos temas es llevarlo al formato de rock. Y que suene, que no suene manoseado, que no pierda la melodía. O sea, esta canción que elegimos es una canción muy linda de por sí. Estaba feo, digamos, arruinarla por ahí. Nos sentamos una semana antes y lo armamos. ¿Sí? Fue el tema, el último tema que metimos en el disco y el que cantó Moyo. Así que menos mayormente. Le dio también, ¿es mi título o no? No, no. Este se llama Nada Tengo. Nada Tengo. El título es Me Quedo Acá. ¿Qué tanto cambio de baterista en Gallego? Eh... Mirá... Yo creo que es un gran problema que tienen todas las bandas. Son bichos raros los bateros. No lo quería decir así, pero bueno. Dicen que los bateristas... El baterista... Te va a meter un problema así. Claro, claro. No, dicen que los bateristas por ahí sigue como... Yo no sé si bichos raros, pero son... Son músicos especiales. Por ahí ya de por sí, digamos, desde un primer momento cuando elegí un instrumento, ya moverlo de un lugar a otro, ya es todo un tema. Eh... Tocar la batería por ahí a mí me suena como algo de descarga y... Y personas así me... Estoy haciendo señas. Agarridas, digamos. Agarridas, claro. Pero bueno, eh... No sé, no sé, por ahí... No hemos... No hemos tenido la suerte... O... 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 está, digamos, tiene que ver con tu vida como para que vos puedas realmente proyectar el proyecto, valga la redundancia como para se tiene que ensamblar claro, porque no solamente tiene que ser un buen músico, sino compartí, mirá, nosotros hace, ¿cuántos días que estamos juntos? en este viaje nada más, estamos desde el sábado pasado, nos volvemos el lunes, es más de una semana juntos, todo el día y tenés que encajar, porque si no encajás te llega un punto en que nosotros con Luis estamos hace 12 años, pero bueno, será que no hemos encontrado a la persona ideal para un trio no, bueno, ahora el baterista que está ahora, la verdad que estamos muy contentos se llama Diego Wilte y es la primera vez, no, no, no es la primera vez uno de los bateristas ya estuvimos tanto que me olvido uno de los bateristas era de Buenos Aires, pero bueno Diego es de Salta, no es de Jujuy y estamos muy contentos con él la verdad que con Juan hablábamos y esto, digamos justo lo hablamos hoy era una cosa medio interna entre los dos pero tenemos ganas de que él forme parte definitivamente de la banda por ahí yo creo lo que nos pasa un poco es estamos asustados ya con los bateristas los bateristas que venían, nosotros queríamos que sea parte de la banda pero bueno, en algún momento algo saltaba, había una chispa que se acababa por eso ahora estamos como más reacios a... sí, 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 hoy estábamos en un café al lado del obelisco mirando hacia el horizonte y decíamos que está bueno que se quede este baterista porque tiene una cosa esa de... fue medio nostálgico sí, 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 casi de llorar está bien, estamos buscando de alguna manera que la banda se consolide con el tercer integrante totalmente, sí, sí, gracias a Dios bueno, ahora estamos así con este nuevo integrante con Diego estamos muy contentos así que espero que se quede por muchos años más bueno, no sigamos hablando de Diego a ver si todavía pasa muchísimas gracias por haber venido a Fenrock por la buena onda éxitos el domingo con la presentación en Sociedad de Me Quedo Acá su disco debut y esperamos el segundo el año que viene, ojalá bueno, muchas gracias por la invitación la verdad que la nota increíble no ha sido normal ni común no ha sido como muy extendido nos hemos sentido muy bien por lo menos desde acá y muy contentos de haber venido a Buenos Aires y conocer gente increíble que no deja de sorprendernos eso, uno viene con miedo de allá de ver todas esas noticias pero nos pasó todo lo contrario así que muy contentos